A continuación de este caso de Brecht, la defensa del imputado Andrés Bautista calificó como mamotreto el expediente acusatorio y asegura que ya los hechos imputados prescribieron. En esta audiencia se produjeron fuertes debates entre el Ministerio Público y la defensa de Bautista, quien fuera presidente, como saben, del Senado y también presidente del opositor Partido Revolucionario Moderno. Las acciones que identifique el Ministerio Público como hechos punibles y que convergen y se encierran en un tipo penal no fueron presentadas en el tiempo que establece el código como tiempo máximo que son 10 años. Y nosotros en su momento establecimos las razones por las cuales ninguno de esos delitos han prescrito. Ahora, es claro que ellos lo que tienen que defenderse, sobre todo el imputado Porfirio Andrés Bautista García, es que explique cómo en el año 2003, cuando hizo su primera declaración jurada, presentó un patrimonio negativo de menos 2 millones de pesos y tres años después, en su segunda declaración jurada, aparece con más de 36 millones de pesos. Esas son pruebas que ellos mismos están estableciendo. ¿No tiene sustento este expediente? Absolutamente. Ellos no quieren que se hable de tollo. Por eso es lo que es un tollo y un mamotreto. El caso que, como saben, está llevado por el juez Francisco Ortega Polanco en jurisdicción privilegiada de la Suprema, seguirá este miércoles a las 10 de la mañana. CDN, como saben, está transmitiendo todas las incidencias de este juicio en nuestras redes sociales, Facebook Live. Ustedes pueden ver todo el proceso, todo el debate jurídico allí.